Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mis ojos y habitaciones Estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Ah, intentando ocultar, lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar, el amor de mostrarte acercas, y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará En una noche solitaria ya vivo, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me eriza Para que tú no has cambiado, no lo has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicción Mientras pienso más en ti, conviertes mi mundo crees Quiero verte otra vez, ahora en una Escucha tu solitaria como lo habitual, te has vuelto tú la luz que me acompañará En una noche solitaria ya vivo, yo conocí el amor Corte a mi mano, te quiero a mi lado, no importa si esto suena algo, por si Si tú estás conmigo, nada es aburrido, baila junto a mí estando a sola, una vez más Es una noche solitaria ya habitual, la bella luz de luna te acompañará En una noche solitaria ya vivo, ah, 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 yo te voy a decir En esta noche solo tú me importarás, seguiremos bailando aunque podamos progresar En una noche solitaria ya vivo, ah, ah, yo conocí el amor Buenas Es una noche solitaria ya habitual Espero que les haya gustado esta cover con Inteligencia Artificial que hice con mucho cariño No solamente por generar los audios, sino que también por la producción Que le dediquéis mucho tiempo para que suene bien Y por eso les pedí que lo usaran con auriculares Quiero agradecer a King Games Creator por mandarme algunos modelos de Alva, de Ginchu y de Valen Porque me ahorró mucho trabajo en eso También les voy a dejar en la descripción el link al cover original Para que lo puedan escuchar y le den apoyo Porque yo usé su cover de base para crear mi cover con Inteligencia Artificial La voz de Jasper, la de King y la mía fueron hechas con esta idea Las hice yo, yo las generé Así que, eso Sin más que decir, nos vemos